Hola, mi nombre es José Alfredo Espinosa, trabajo en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y tengo el papel de coordinar la Secretaría Ejecutiva de la Red de INE. Lo primero es felicitar al Gobierno de Perú y en concreto al Ministerio de Educación de Perú por la organización de este encuentro y felicitar también a UNESCO. Me consta que han hecho esfuerzos muy grandes para que estos días que van a compartir ahí sean todo un éxito. Yo tanto mucho no poder estar, pero bueno, esta oportunidad que se ha dado de poder saludarles, aunque sea en este formato vídeo, pues me hace sentir como si estuviera presente. Les voy a hablar muy brevemente de dos asuntos. El primero es sobre RENÉ, que es la red en la que estamos trabajando 20 países de América Latina y España. Y después una segunda parte en la que comentaremos brevemente la Convención y sobre todo quizá lo que más nos interesa. hacer un pequeño balance y sobre todo ver qué nudos y qué dilemas están planteando para poderla hacer operativa en todos los países. El hecho de constituir RENÉ parte de un análisis de uno de los documentos de UNESCO de 2007 en el que se planteaba que para aprender a vivir juntos era fundamental la construcción de confianzas. Y esta construcción de confianzas en dos puntos fundamentales. Uno la transparencia y otro la honestidad. Los 20 países que les he comentado en una de las reuniones plenarias que teníamos manifestamos todos las ganas y la necesidad de trabajar juntos y de acompañar nuestros procesos de inclusión educativa en los países poniendo en común nuestras fortalezas y poniendo en común nuestras debilidades de tal forma que pudiéramos generar políticas, estudios y distintos documentos que nos permitiesen avanzar. Así se conformó la red. La red tiene como objetivo principal el de promover la inclusión educativa y social, la equiparación de oportunidades y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad a través de la educación y de manera más concreta el colaborar para poder hacer operativa o para favorecer el que la convención de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, sea una realidad. Normalmente trabajamos en una reunión de plenario una vez al año. Esa reunión de plenario es temática y de esa reunión se toman acuerdos para trabajar todo el año de manera conjunta. Y desde que iniciamos, sí nos dimos cuenta que había tres elementos fundamentales que tenían que estar presentes en todos nuestros encuentros y que ya forman parte de temas transversales de cada acción que hacemos. Uno de ellos es la accesibilidad y el diseño universal. Somos conscientes que sin accesibilidad, sin diseño para todos, es imposible que se den los procesos de inclusión. Otro segundo tema transversal es el de las tecnologías de la información y la comunicación. En el aporte que a nosotros nos permite estar trabajando juntos a pesar de la distancia y fundamentalmente en el aporte que tiene para permitir el acceso al conocimiento, a la información, a la comunicación de las personas con discapacidad. Y en última instancia, el tema transversal de género que está presente en todas las acciones que la red realiza. No voy a parar en decirles las distintas acciones que tiene la red, porque este documento se lo dejaré a su disposición en formato PDF, pero sí comentarles, como les decía, que hay un tema que nos ocupa todo el año sobre el que trabajamos y que después ponemos en común en la reunión de la red. En concreto, en 2016, es la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, los avances y los dilemas que tenemos en los distintos países. Y queremos hacer, al terminar la reunión, una propuesta, una especie de manifiesto, de tal forma que nos procure avanzar juntos en la consecución de los logros de la convención. La convención, en esta diapositiva que ustedes tienen ahí enlazada y que van a poder manejar, una de las partes fundamentales es que se difundiese a la mayor población posible. En esta diapositiva les dejo enlazada la convención en distintos formatos accesibles, se los dejo enlazada en lectura fácil, tienen enlace también a la convención en pictogramas, tienen la convención en lengua de signos y yo creo que, bueno, a los distintos gobiernos les puede dar pistas para que el conocimiento de lo que la convención nos está exigiendo sobre los derechos de las personas con discapacidad sea un conocimiento global de todos los ciudadanos del país. La convención toma como referencia el modelo social de la discapacidad, habla de que hay una discriminación, hace énfasis en que hay una discriminación estructural que se está dando o que están sufriendo las personas con discapacidad y que esta discriminación estructural no es tanto cuanto a déficit, sino cuanto a las barreras que la sociedad está poniendo para que las personas con discapacidad puedan lograr la mayor plenitud en sus vidas. Y de hecho el modelo se identifica en el inicio del preámbulo de la convención como concepto que evoluciona. Realmente en el preámbulo de la convención se habla del modelo social, pero muy cercano a lo que llamaríamos el modelo de derecho y de justicia social. Vamos a ver brevemente unos artículos muy relacionados con el trabajo que RINE hace, que hacemos entre los países, para después pasar a los dilemas. El primero que nos procura el poder trabajar juntos es precisamente el artículo 32 que nos está hablando de la cooperación internacional y en la que nos dice que hay que favorecer el trabajo conjunto, el trabajo con las organizaciones internacionales también, de tal forma que se puedan compartir experiencias, que se puedan compartir logros de trabajo, de tal forma que los países puedan avanzar incluso con una cooperación económica para poder superar las distintas barreras que se están teniendo. Asimismo, la convención nos habla en el artículo 8 de la toma de conciencia y yo creo que eso es un reto para todos los países, es decir, sensibilizar a la sociedad contra los estereotipos, contra los prejuicios, contra las prácticas que no son inclusivas, fundamentalmente porque la mayoría de las barreras que ocurren y que producen discriminación a las personas con discapacidad son barreras actitudinales y muchas de ellas, de estas barreras actitudinales, son por desconocimiento. El desconocimiento a determinadas realidades a veces produce miedos que hace que esa integración social, que esa inclusión social, no sea radical como tenía que estar produciéndose en todas nuestras comunidades. Los artículos claves, y que esos son los que pueden ocupar más tiempo nuestro, son el artículo 9 sobre la accesibilidad y el artículo 24 sobre la educación. Y están puestos en la misma diapositiva por lo que les comentaba al principio. Estamos totalmente convencidos que sin accesibilidad no se pueden dar procesos de inclusión. Si la gente no puede llegar a las informaciones, no puede llegar a los conocimientos, no puede acceder a los edificios, difícilmente puede incluirse en los procesos educativos. De hecho, la accesibilidad nos habla y se relaciona mucho con el artículo 24 de educación que las informaciones se presentarán en distintos formatos, que el braille estará presente, que la lengua de señas estará presente, que se procurará dar las informaciones en lectura fácil, se habla de la formación del profesorado, quizá no un profesorado especialista, sino un profesorado que conoce y que puede compartir y que está abierto a trabajar en grupo. Pero también nos habla de que para que estos procesos estén dando, en concreto el artículo 24, dice que los Estados Partes facilitarán todos los apoyos que sean necesarios, que realizarán los ajustes razonables que se necesiten para que el niño, la niña o el joven con discapacidad pueda acceder en igualdad de condiciones a una educación de calidad con equidad. Les decía al principio que la transversalidad de género está en todas nuestras acciones y también se contempla en la Convención, en el artículo 6, donde nos habla de que las niñas y mujeres con discapacidad sufren múltiples formas de marginación y de discriminación, por tanto es un objetivo prioritario que tengan voz y que estén presentes en todas las acciones y en todos los desarrollos que se hacen, incluso con estadísticas desegregadas para poder comprobar los avances. Y en cuanto a las estadísticas, dice que los Estados Partes, en su artículo 31, recopilarán los datos y las estadísticas que sean necesarias para poder asegurar que las políticas después son políticas reales sobre datos reales. Pero también hace mucho hincapié en que estas políticas sobre las personas con discapacidad no vulneren la confidencialidad y el respeto por la privacidad que todas las personas tienen que tener. Somos conscientes de que solamente teniendo datos reales podemos establecer una serie de políticas, desde los apoyos hasta los recursos que se necesitan en los centros para poder atender a la población con discapacidad con calidad. Desde RINÉ se trabajó, y ahora este año está en proceso de revisión, el Sistema Regional de Información Educativa de Estudiantes con Discapacidad, SIRIE. Fundamentalmente el objetivo es tener, lo que he comentado antes, tener datos reales para poder incidir en políticas. Les he dejado dos diapositivas, esta que es la de los objetivos, y la siguiente en la que se habla de las preguntas que nos hicimos previamente para saber exactamente este proceso de recopilación de datos, qué es lo que queríamos que nos mostrase realmente. A todo esto, la convención tiene un seguimiento por parte del comité. El comité lo forman 18 personas independientes, tiene varias tareas, una de ellas es la de hacer informes periódicos sobre la implantación de la convención en los estados, generando y buscando información y sesiones abiertas con distintos informantes, los propios gobiernos, los informes sombra de la sociedad civil, para después generar unas observaciones generales por país, unas recomendaciones. Saben ustedes también que el comité tiene legitimidad para interpretar la convención, es decir, todo lo que en la convención no aparece claramente definido, aparece por observaciones generales que el comité efectúa, y ahora mismo en concreto estamos esperando, después de que se nos ha pedido a los países información, la observación general sobre el artículo 24 dedicado a la educación, que esperamos o está previsto que salga como a finales de agosto. Y quizá esta es la diapositiva clave en este pequeño espacio de conversación, y es cuáles son los dilemas y los nudos críticos que la convención tiene ahora, y que de una manera o de otra todos los países, a pesar de que estamos haciendo un esfuerzo importante por acercarnos, todavía nos falta mucho camino que recorrer. Uno de ellos es el papel de los centros de educación especial. La convención dice claramente que las personas con discapacidad serán atendidas en el sistema ordinario de educación, con lo cual no contempla sistemas paralelos. Muchos de nuestros países tienen centro de educación especial. Es difícil dar una solución ahora mismo para poder reconvertir estos centros en centros de recursos que apoyen todo el proceso de inclusión en las escuelas ordinarias, pero es una obligación que tenemos para con la convención y para con las personas con discapacidad. Ese es uno de los retos importantes que se nos plantea. Otro reto importante es el de los ajustes razonables. Los ajustes razonables se hacen cuando las medidas generales de accesibilidad no son suficientes para casos determinados, pero la convención dice que estos ajustes razonables se harán siempre que no supongan un esfuerzo desmedido. Esto, si no se aclara en la observación general del artículo 24 que está elaborando el comité, sí que puede llevar a grandes subjetividades. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por objetivar exactamente cuáles son las condiciones para que los ajustes razonables se produzcan. No obstante, los estados estamos obligados a hacerlo. Ese sería un segundo dilema. El tercer dilema serían los apoyos. Los apoyos y su intensidad. Es decir, no solamente tenemos un profesor de apoyo en este centro que puede trabajar con los chavalitos que tengan discapacidad, sino que los niños y niñas con discapacidad que están en nuestros centros educativos necesitan distintas intensidades de apoyo. Y es obligación de los gobiernos, y así lo dice la convención, el procurar los apoyos. A pesar de que siempre se pone como excusa, y últimamente con todo el proceso económico mundial más, el que no hay recursos suficientes para hacer frente a lo que implica el tener ese incremento de personal. En un punto de la convención se dice claramente que los procesos de discriminación no dependen de que los estados puedan afrontar o poner como excusa la economía frente a las necesidades que se tiene en la atención educativa de las personas con discapacidad. Otro dilema que tenemos es la accesibilidad. La accesibilidad de nuestros centros, perdón, de nuestras casas al centro. La accesibilidad dentro de los centros educativos. Los centros educativos son comprensibles para las personas con discapacidad cognitiva. Los centros educativos están señalizados. La gente comprende cuáles son las relaciones que se están dando dentro del centro educativo. Pero al mismo tiempo la accesibilidad al currículum, la accesibilidad a los materiales, la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación que muchos de nuestros niños y niñas necesitan para llevar un proceso educativo regular. Otro punto dilemático es la participación de las familias. En cuanto a qué, y lo voy a unir con el siguiente punto, lo que interesa y lo que la convención dice es que, ante todo, debe prevalecer el mejor interés del menor. Las familias, evidentemente, tienen que formar parte activa del proceso educativo de sus hijos. Tienen que estar informadas y tienen que poder participar en todo lo que afecta al proceso educativo de sus hijos. Pero, evidentemente, siempre con la premisa de que lo más importante es el mejor interés del menor. Y el tema es complicado y hay más dilemas porque la mirada a la discapacidad no es una mirada única, como pueden ver ahí. La mirada a la discapacidad está desde la mirada que están poniendo los docentes, la que ponen los orientadores, los apoyos, los supervisores, los sindicatos, los equipos directivos, las asociaciones de padres, las familias, las leyes, a nivel internacional. Es decir, hay muchísimas miradas y muchas veces no coincidentes, lo que genera que estos procesos que nos llevarían a acercar las leyes para el cumplimiento de la convención, es decir, adecuar las leyes que tenemos en cada país para el cumplimiento de la convención, sea un proceso de noción. Y para terminar, sí me gustaría decirles que todo esto de la convención va estrechamente unida a los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto la meta 4, meta 4-5, en la que nos está hablando de la importancia de atender a las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad, desde una educación inclusiva y entre ellos nombra explícitamente al de las personas con discapacidad. Caminos tenemos para poder acompañarnos en este proceso, caminos como por ejemplo, y están presentes y están colaborando en este encuentro clave, a través del Observatorio Regional de Educación Inclusiva, donde la sociedad civil, los gobiernos, las distintas entidades, organismos internacionales, podemos poner en común nuestras inquietudes y puede ser un espacio para compartir los avances que se están dando en otro sitio y por tanto ser fuente de ideas. Y en concreto la red ponemos a su disposición también los distintos canales de comunicación que tenemos, donde permanentemente estamos colgando recursos que puedan ayudar a favorecer los procesos educativos inclusivos y de calidad para todo el alumnado. No quiero en este primer acto hablar mucho más, simplemente desearles de nuevo que este encuentro sea un encuentro rico en aporte, rico en ideas, rico en ilusión, para hacer realidad este cambio que todavía es necesario, porque si bien es cierto que a nivel de políticas podemos estar pensando cómo adaptar o no adaptar, ahora mismo tenemos viviendo muchas personas con discapacidad que no pueden esperar a que se les dé respuesta a su realidad actual. Muchísimas gracias y que tengan muy buenas jornadas. ¡Gracias!